Con Colby celebramos nuestros parques nacionales. El 24 de agosto de cada año se celebra el Día de los Parques Nacionales. En Costa Rica esta fecha fue acogida mediante decreto en 1986 con la intención de hacer conciencia respecto a su función en la conservación del medio ambiente y promover su protección como hábitat nacional de la flora y la fauna. Salta hoy con nosotros hacia este hermoso lugar, el Parque Nacional Tapantí. El Parque Nacional Tapantí está ubicado a tan solo 20 minutos del centro de Orozi de Cartago. Con tu red Colby ingresa a la página de SINAC, ahí puedes comprar los boletos y ver horarios del Parque Nacional de tu interés. Visita nuestros parques nacionales con la mejor red y la mejor cobertura. ¡Ajá! Y subí muchas fotos para tus compas y familia con tus planes ultra. ¡Gracias!